El sistema de aterrizaje instrumental incluye dos haces de radio que guían al avión hasta la pista y dos o tres balizas que marcan ciertos puntos a lo largo de la aproximación final. El localizador define la línea central de la pista y la senda de planeo muestra la trayectoria del descenso más apropiada. Para corregir las desviaciones de la trayectoria correcta, vuele hacia las agujas. Cuando las agujas se crucen en el centro, el avión estará siguiendo la prolongación de la línea central de la pista hacia el punto de aterrizaje correcto.